Su especialidad, las artesanías. Su profesora, María Angélica Mauriño. Hoy presentamos para Simplemente Corrientes, el taller de maque. Mira, yo tengo hace muchísimos años un taller. Y funciona acá en mi casa, se llama el taller de maque. Y tengo alumnas donde hacemos una serie de artesanías y técnicas. Lo que hoy estamos mostrando, ¿qué es? Se llama pintura sobre porcelana. Tengo un horno donde se cocina pigmentos sobre la porcelana. Y en ese horno también se hace vitrofusión. Lo que hoy mostramos son trabajos que constan de una pintura de un pigmento sobre la porcelana. Y eso se cocina. Se pueden hacer sobre distintas superficies, porcelanatos, tazas de porcelanas, platos. La ventaja es que como están hechos, cocinados a altísima temperatura, eso acepta desde un profundo lavado, puede usarse permanentemente en la casa, no sufre ningún tipo de alteraciones, ni con exponerlo al exterior, ni con el lavado cotidiano de las tazas o los platos. Estamos viendo muchas cosas que se utilizan en la mesa, que se utilizan en la cocina. Sí, 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 no hay problema. No son tóxicos, tienen una resistencia inmensa sobre lo que sea el lavado o incluso para pisarlo, si uno quisiera ponerlo en un piso. Se usan para pintar porcelanatos de un baño, de una casa, de cualquier parte de la casa. Hoy, por ejemplo, estamos viendo todo lo que tiene que ver con porcelana. Otros días de la semana, ¿qué ofreces en el taller? El taller tiene una etapa de trabajo, mejor dicho, está dividido en los días que se trabajan sobre porcelana porque es muy específico y después el resto del taller funciona con técnicas. Tenés craquelados, dorado a la hoja, repujado en metal, decoupage, todas las técnicas que uno ve en la rutina de cualquier programa de televisión de artesanías, la tenemos acá. ¿Se están preparando para una exposición el próximo mes? Sí, del 16 al 20 vamos a hacer, creo que es la décima quinta exposición. Lo hacemos acá en la casa, se va a trabajar, se va a armar una carpa gigante y ahí vamos a tener cuatro días de exposición. Se van a vender la mayoría de las piezas y otras son para exponerlas nada más. Gracias por recibirnos hoy en tu taller. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.